Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy estamos en el viejo Delhi. Les voy a mostrar un poquito de este lugar para que vean la situación ahorita después de la cuarentena porque como les comenté en unos videos pasados en India ya no hay cuarentena pero todavía sigue habiendo ciertas restricciones. Así que el día de hoy les voy a mostrar este lugar para que vean todo lo que hay abierto y lo que no. Estamos en Chandy Shop del viejo Delhi. Como pueden ver los mercados ya están abiertos casi todos. Hay que ir con design. Ya nos quedamos atorados otra vez. Bueno estamos escuchando rock en español. Ya les extraño mi país, les extraño todo. Ahora sí que ahorita más con la cuarentena. Me extraño mucho ya. Ay Dios, aquí pasan los rostros apenas con las motos y todo. Es el viejo Delhi, Chandy Shop. Es el viejo Delhi, Chandy Shop. Es que pasamos aquí en cuanto pasan. Es el viejo Delhi, Chandy Shop. Es el viejo Delhi, Chandy Shop. Bueno, venimos a Chandy Shop porque antes de comenzar la cuarentena uno de nuestros clientes de mayoría nos envió unas telas y lamentablemente no las pudieron entregar. Y cuando pasó lo de la cuarentena pues se quedaron atoradas aquí, bueno en otro estado de hecho. Entonces finalmente llegaron a Delhi y tuvimos que venir por ellas porque ya no están las mismas entregas a su domicilio ahorita por causas sanitarias. Entonces pues estamos aquí en Chandy Shop, pero se bajó por la tela. Voy a ver aquí unas cosas que me gustaron a lo que llega. Bueno, pues vamos a ir a otro lugar que porque ahí no era. Tienen otra sucursal acá cerca de una mezquita, entonces vamos a ir para allá. Y aquí anda Feroz, caminando a un lado mío, que me lo han criticado mucho estos días de que camina enfrente. Sí, 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 es verdad, sí camina adelante de mí, pero ya les he explicado el por qué. La mayor parte de las veces es porque voy grabando... Pero me da espacio, ¿no? Me da un espacio para grabar, para... Cuando estoy con mi papá, pues para hablar con mi papá, tener una conversación con él, y él por respeto lo hace, al contrario como lo han pintado, él lo hace por respeto, bueno, este, el día de hoy andamos mi esposo y yo solitos, así que pues andamos juntitos, pero, de repente, y aparte en India no hay mucho espacio para caminar también, es muy importante que sepan, aquí miren, las calles son así de repente, o no hay calle, entonces, Uno es que se debe adaptar a la situación y no tomárselo todo a pecho, pero bueno, es un poquito, pero ya está feroz, estamos bien, vamos a trabajar el día de hoy, por fin, después de mucho tiempo, nos da gusto que ya mucha gente esté trabajando también, que estén abriendo las tiendas, ya esperemos que Que todo se, llegue a la normalidad, con precauciones, pero ya normalidad. Bueno, les sigo mostrando este lugar, para que tengan una idea un poquito de cómo son estos mercados de mayoreo de aquí del viejo Delhi, y conozcan un poquito más de la India con nosotros. ¿Estos indígenas? ¿No? ¿Eso es eso o no? Ya, bueno, por ejemplo, aquí, o sea, no podemos ir abrazaditos aquí, Como, ¿estos indianos? Ya, y es ¿no? Ya, se puede pasar. Ya, no es fácil pasar. Es una experiencia. Ya. el carro ¿por qué alcanzamos el carro? ¿Dónde? ¿de esa lado? ¿qué es eso? ¿se hacía frío? Oh sí, sí ¿Saben por qué llevan los hielos a las tiendas? Que no venden cosas frías. Es para los coolers, las máquinas con las que tienen aire acondicionado, como aire lavado. Les tienen que poner hielo para que esté frío el aire. Si no, no fríen mucho. En este mercado es el mercado más grande y más viejo de la India. Es de Olde Zambigas, ¿no? Marquedos India, ¿no? Todo encuentras aquí desde ropa, especias, zapatos, plásticos, tarjetas de invitaciones para las bodas. En sí, ustedes ponganle un nombre y lo encuentran aquí en Chandichok. Es un mercado de mayoreo. Y personas de todas las partes de India vienen aquí a comprar, ¿no? Para llevar a sus estados. Esta es una de las mezquitas más viejitas. Construida por el sultán Fateh. Sí. Fateh Puri Sikri. El mismo que construyó aquí Chandichok. Y esa es la mezquita de Fateh. Está cerrada ahorita, ¿no? Las mezquitas están cerradas. Sí, está cerrada ahorita, ¿no? Este es el mercado de frutos secos, ¿no? Todo lo que viene siendo los higos, almendras, pimientos, ¿no? Todo eso. Frutos secos. Como pueden ver. Esto es el mercado de mayoreo para frutos secos, ¿no? Y especias también. Como la canela. Este no sé qué sea. Ya. It should. Todo el cardamomo. El cardamomo es el de allá. A veces se confunden. Es el cardamomo. Y el cardamomo grande. Bueno, hay mucho tipo de especies aquí. El aní de estrella. Clavo. Dátiles, ¿no? Dátiles. Frutos secos de todo tipo. Como la nuez de la India. Sí, Kuchi. One minute. Ah, mira, la nuez. Pecan. Pecan walnut. Walnut, walnut, walnut. ¿Cuántos? 18 euros. 18 euros. ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? ¿Vale? No, no. Bueno, vamos primero por la tele. Y regresando, vamos a llegar a comprar algo de frutos secos también. Que a mí me encantan las nueces de la India. Las nueces. Y hoy. Me encantan. Uno de los callejones del viejo Delhi. Aquí donde tiene nuestra tela. Vean. Todo amontonado ya. Bueno, pues Feroz se quedó ahí con lo de la tela porque no encuentran el paquete. Y yo voy a ir a dar una vuelta aquí por el viejo Delhi. Porque a mí me desespera estar en un lugar parada, ¿saben? Sí, sí. Prefiero estar caminando y explorando como nuevas cosas y a ver qué encuentro. Y pues bueno, sirve que les muestro. Voy sola. No se asusten. Es seguro. La verdad es que no he tenido yo un problema de nada aquí en India. O sea, hay casos, sí, sí hay casos de molestar, de que te molestan o te acosan, pero me hace defender. Bueno, les voy a mostrar este lugar para que lo conozcan un poquito más. Este es el viejo Delhi. Lo más viejo que hay en Delhi. Y este, bueno, no sé si ustedes saben, pero Delhi es de las ciudades más viejas del mundo, ¿no? No civilización, ciudad. Ciudad ya hecha y derecha, ¿no? Que es Delhi. Y pues obviamente se comenzó con el viejo Delhi. A ver si no me pierdo. Lo bueno es que traigo la cámara y voy grabando los lugares. Si no, se me perdería. Son como laberintos aquí, muchas calles. Les voy a mostrar todito. Bueno, aquí no sé qué estén haciendo. Creo que están haciendo canastas aquí. Aquí hay una vaca. O sea, la vaca. Ah, para el pan. Para el tabaco y todo eso. Aquí son unas hojitas, aquí las compran. Les digo que aquí es el mercado de mayoreo. Entonces aquí tienen de todo tipo de cosas. Es un mercado muy concurrido. Usualmente está más concurrido que esto. Es incaminable a veces. Pero ahorita con la situación que hay de la pandemia, pues... Ya no hay tanta gente. O sea, está abierto el mercado, pero ya no hay tanta gente. Porque en India son muy supersticiosos. Y se paniquean mucho. Entonces todo el mundo tiene miedo de salir a cualquier lado. Entonces lamentablemente es la economía la que sufre en estos momentos. Todos estos comerciantes tienen que pagar sus ventas. Pagar sus empleados. Evitar que sus empleados se vayan en un exodo. A sus pueblos, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Mantener todo eso si no hay algo que genera ingresos. Es muy difícil. Nosotros también estamos teniendo unos problemas. Ya luego les contaré con nuestras tiendas. Especialmente en Kashmir. Que no han dado de la más buena... ¿Cómo se dice? Cara estos días. Porque estoy triste. Estoy un poco deprimida. Pero pues bueno, es algo que nos va a tocar a todos un poco. Y a lo mejor somos parte de la estadística. No hay mucho que se pueda hacer. Todos estamos sufriendo lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Es un traficial aquí ya? Siempre, siempre aquí es un traficial. No puedo ni abrir la puerta. Ya, ópele. Es que está haciendo muchísimo calor. Pero mucho, mucho calor. Bueno, la tela todavía no ha llegado. Al parecer se quedó atorado en Bangalore. Desde antes de la cuarentena. Así que todavía no llega aquí. Venimos ya con toda la intención de recogerla. Pero no, no está aquí. Y tardaron como hora y media en buscarla y nada. Así que bueno. Bueno, vamos al segundo plan del día de hoy. Te digo que tiene mucho calor. Estoy sudando ya. A ver cómo salimos de aquí. Porque miren. Es un traficial horrible aquí. ه... P Sortía. Es un traficial horrible. Es un traficial horrible. Probablemente es la gente que al techno. Yageons Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Ya estamos en el icónico con Outplace o City. Está la bandera de la India. Y bueno, es el lugar más popular y más concurrido de Delhi, ¿no? Es como el centro, se podría decir así. Y miren, está solo, no hay gente, no hay nadie. Súper inusual. Para esta área es muy inusual. Bueno, la mayoría de los comercios están cerrados también. Pero es porque, bueno, ahorita preguntamos al empleado de Chile si al parecer no les han pagado dos meses de salario. Y eso que han estado trabajando cinco años con ellos y ni por lealtad les pagaron el salario. Lo bueno es que ya tienen su trabajo de regreso y van a volver a generar su sueldo, pero pues yo creo que la mayoría está teniendo el mismo problema. Pero es que no tampoco es la culpa de los empresarios. Los empresarios, bueno, yo tengo una tienda, tengo tres tiendas, tenemos empleados, costureros, y no es posible seguir pagando el personal también si no hay ingresos, ¿no? Somos clase media y, pues, vivimos también al día. Entonces, pues, es difícil la situación que todos estamos viviendo en estos tiempos. Esperemos que ya mejoren porque, pues sí, es este, muy triste y muy lamentable pues que esto se pudo haber prevenido de alguna u otra forma. Pero bueno. El primer mesquita quedó abierta es la que está ahí. El primer mesquita quedó abierta es la que está ahí. Todas las tiendas están checando temperatura, poniendo gel, vamos arriba, pero quiere ver sus tenis como siempre, ya ven que tenemos turismo de tenis 30 años Mouenas. ¿Más tan interesante? ¿Y si es? ¿Qué te ha pasado por aquí? No, 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 no. Vamos a un paseo ya, caminar un poco porque si ya los niños se notan después de tres meses encerrados. Ya estar comiendo y no haciendo mucho ejercicio si afecta demasiado a la comida. De hecho ahorita esto ya me está mareando, o sea ya me estoy mareando con el cubrebocas, honestamente ya. Me estoy mareando mucho, me lo quito a ratos, pero no es lo mismo estar con el cubrebocas, que si me cubrebocas, pero bueno. Estamos comprando unos cubrebocas de tela. Bueno pues compré las máscaras y estas cubrebocas, pero bueno apenas me voy dando cuenta que el día del padre es el domingo y no mañana miércoles, ¿no? Entonces andaba con esa idea. Vi una playera que me gustó mucho para mi papá. Nada más quiero checar bien su talla porque la mediana la vi como la talla de mi papá, pero mi papá está usando la L, o sea le gusta un poco flujita la ropa. Entonces voy a ver su talla y se la voy a comprar. Es una polo de hecho, ¿no? La playera polo, está muy bonita, es su color favorito. Así que pues bueno. Ya nos vamos a conocer tres porque ya están cerrando todos. Cierran aquí a las siete de la noche. Todo lo que tienen, son plazas y comercios así. Siete de la noche están cerrados y los demás hasta las nueve de la noche. Bueno, llegamos a comprar unas cosas para la casa. Que ya hace falta muchas cosas, de hecho no tenemos ya despensa. Aquí llegamos a la tienda aquí en Delhi. Como en todos los lugares tienen ya... Ponerte el gel. ¿Verdad? 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 Sí. ¿Verdad? 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 ¿Ale le gustan esas papas de camarón? ¿Tú? ¿Verdad? ¿Verdad a la casa? Y miren los cereales que hay aquí. Sí, aquí es caro. Aquí es caro. Pero miren. So, I always used to eat. Frosties, ¿no? Bien. Frosties, ya. ¿Verdad? 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 Este es para 2.99 euros. 2.99 euros. 3 euros. Aquí es 8.99 euros. 800, sí. Como 10 euros, 11 euros. De 3 euros a 11 euros el cereal Frosties. ¿Qué? Caro. Muy caro. Ese me lo como como en las dos sentadas, que me encanta comer cereal. Entonces, pues no. Así no se puede, pero ya encontré los cubitos de pollo que estaba buscando. ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mejor ya no voy a salir de casa porque nomás gasto gasto y gasto. Pero voy a llevarme unos de estos porque... Bueno, pero... Ah, está bien el precio. Porque sí lo necesito para cocinar de repente que la sopa y eso... ¿Qué voy a hacer? Ah. Chicken Q. Es 135 rupis, como 2 dólares. ¿Cuánto? 2 dólares. 2 dólares, ¿no? Este. ¿Cuánto? 35 rupis. Igual el Dr. Pepper. Dr. Pepper. De vainilla. ¿Qué voy a hacer? Sí, hombre. ¿Cuánto? Sí. Bueno, no. Esto es cherry. Original es cherry. pero dices cherry y vanilla dices cherry y vanilla pero bueno de hecho estamos en un área de ricos aquí es un área de gente con dinero entonces obviamente encuentras cosas importadas pero caras una y y y y y y y y y